Quédate en Canal 4 Marcos Paz A continuación, Marcos Paz, la otra mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz Envato Supermercados ABC Gran variedad en artículos de primera marca Imperbible Supermercados ABC Te brinda todas las semanas super ofertas Supermercados ABC Sarmiento 2168 Marcos Paz Y este momento que tanto esperábamos Se encuentra con nosotros Rosita Bernstein Hola, diosa Deme la mano Me encanta como dice Rosita Bernstein, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No nos vamos a dar besos porque si no No, como la francesa, ¿viste? ¿Cómo andas, Rosita? Che, pregunto, ¿no? Como es en todo Hay que mirar allá, allá Ahí mirá, ahí lo saludamos Ale, hola Ale Hola Ale Entonces Ale acércame Está buenísimo Es genial, es genial Y además yo me entrego Me lanzo a la pileta y ellos Está bueno Hacen todo Me gusta Fue Me gusta, me gusta Aparte está bueno porque La televisión pública necesitaba un programa coloresco Colorido, pintoresco Y eso está bueno Pintó, pintó Porque esta se habla todo O sea, a veces yo digo ¿Por qué le hace la nota? Al protagonista, si ni habla Habla esta Entonces, viste, eso está bueno No importa Qué bueno Gracias Rosita, un honor tenerte acá porque sos, creo que El programa más antiguo de la TV pública Me atrevo a decir ¿Estoy bien en esto? ¿Estoy bien ubicada? Sí ¿Y qué año comenzaste? Yo comencé en radio en 1989 en la RCO Mirá En la radio Haciendo pirulinadas Era un programa Seba No, Seba no Ale Si podés, ibas a tener algo que dice pirulinadas infantil o algo por el chico Qué genial Era, yo hacía, era operadora Era la Rosita en musculosa tirando facha en el estudio Sí, ahí hacía de abuela porque hacíamos títeres Había expresión para los chicos, eventos y demás Animábamos fiestas infantiles Qué genial O sea, vos arrancaste por ahí Empezaste trabajando en terreno, con la gente Sí, sí, sí En la radio ¿Y ahí qué pasó? Hubo como algo en vos que dijo Nunca más me quiero ir de esto Quiero seguir disfrutando Ah, mirá Te muestro Esos son mis nietos Mi vida Que están ahí porque No sé si me manó mucho esto Pero los quise mostrar Porque ya está, Ale Porque tiene mucho que ver con que yo les animaba las fiestas infantiles Claro A mis nietos y a mis hijos, ¿no? Y cuando empezó Mercedes acá Con Tulipani, Funtillita, algo por el estilo Nos hacíamos pirulinadas Así que imaginate cómo comienza esto Luego de que, bueno, fue todo un éxito Pirulinadas infantiles en la radio, en la española y demás En 1994 comenzamos la tele Saltamos del 89 al 94 Atentis, señora, señor Del otro lado Ahora vamos de muchos años de carrera Muy buenas cuentas Y comenzamos con lo que significa Ah, en la radio deseamos la tijera también La tijera Cortá con la mala onda La tijera Y hoy día La tijera sigue Después de veintipico de años ¿No? Ininterrumpidamente Obviamente ahora en la radio pública Comenzamos con el programa No te quedes sin sábado Yo quería un programa que diga A ver Algo que la gente no se quede sin saber Sobre esto, sobre aquello Y tratar todo tipo de temas Pero Con entretenimiento Con recreación No que sea densa y que aburra y demás Entonces, bueno, ahí empezó Esta es la apertura nueva Muy tecnológica Queremos destacar que lo que fue 2017 Las aperturas en general La construcción de todo el material digital La construcción de todo el material digital Fue con un soporte muy fuerte Y en este caso, digamos, tal cual Y todos los programas Y todos los programas han tenido el honor Yo escucho la TV pública Yo tengo la TDA en mi casa Y un día me dice Este programa está buenísimo Y yo me empiezo a reír porque yo te conozco Entonces me imaginaba contándotelo Le iba a decir qué es lo que te gusta Me dice Justamente, tus programas lo que tienen es Hay de todo, me dice De pronto estaba viendo un chabón Saltando paredes, haciendo parkour Y una de las cosas que él resaltaba era esto Que lo grandioso de tener un programa Con esa amplitud Y esa es la idea Yo lo que quería era captar público de todo tipo Desde los más chicos hasta los más grandes ¿Cómo lo lográs? De esta forma Cuando notas, buscando lo raro, lo distinto ¿Cómo hacés vos? Más o menos, ¿viste? Acá tienen una muy buena protagonista De la televisión pública Que hace muy lindos programas Y siempre hablar con la gente No dejar ese bache No No dejar esa cosa O hablar con alguien que ya está tan denso Mucha producción de fondo Obvio A mí me gusta, por ejemplo Estoy hablando con vos Te insertan imágenes Viste ese montón de cosas De hecho es un trabajo que muchas veces no O sea, si bien uno lo ve Ve una parte Porque cuando se trabaja en producción Se está todo el día con el teléfono Se está todo el día persiguiendo gente Se está todo el tiempo mirando afiches en la calle Se con fotos a los afiches de la calle En las clases particulares Recuerdo centros culturales Y realmente eso hace el trabajo muchos años Insisto Esto de sostenerlo, Rosita Durante tantos años Hace también a que tu trabajo califique Pero muy alto Porque muchos años de trayectoria Pero además, digo Lo que nadie ve, ¿no? Estos años de esfuerzo Y de ponerle el corazón A algo que vos lo haces Por amor Ay Nati, no me digas Ay, se me emociona Rosita Mirá, ¿quién es? Bueno, ahí tengo muchos artistas Que anduvieron con nosotros Desde hace muchísimos años Donde el micrófono estuvo En distintos escenarios Con cantantes Estos, por ejemplo, son todos cantantes Desde el dúo Coplagnacu Mirá Hay de todo Luis Landry Sina Hay artistas fenomenales No sé Un Enrique Pinti Este Con las Carnaghi Sí Estamos hablando de muchos años Carnaghi también ¿Qué pasa? ¡Sandro! ¡No! ¡No conociste a Sandro! Ay, yo tengo que hacer esto Yo lo fui Bueno, digo Dios mío Era algo que Ay, me muero Ya, ya Tiro la bomba Mirá Estos Estos artistas Tienen muchos años Guías Que a lo mejor Vos sos muy chica Para conocerlo Pero hay otros Que lo deben estar mirando Y dicen No, mirá vos ¿Con quién estás? No, eran realmente artistas Muy Mirá Manuela Noca Rey Son artistas Que hoy día Son los profesionales De aquellos Mirá un Pablo Cobrevino No sé Miles Realmente hubo Muchas ¿Y cómo fue para vos Este trabajo Digamos de rozarte Con estas personalidades Porque sos una persona Muy humilde Es lo que yo quiero decir Y me parece Para destacar Porque muchas personas Pierden la humildad A lo largo de la trayectoria O a lo largo de las carreras Justamente porque Se topan con personalidades Pero vos también Sos una personalidad En medio de todas Estas personalidades Primero que a mí Me encanta el teatro Claro Amo el teatro Y yo tenía Mis producciones Que viajamos A todas las funciones De teatro Para justamente Mirá un Alejandro Lerner Hacerle la nota A toda esta gente Teníamos una linda producción En el cual nos conseguían Todos estos artistas Y Ay no lo puedo ni ver Pobrecito Bueno pero había de todo Mirá Celeste Carvallo Hermosa Y Es mujer hermosa Celeste Carvallo Y Sandra Cuando hablas con ella Es una sonrisa caminando Sí es verdad Un Jorge Barreiro Un Todo eso me ayudó a mí A crecer personalmente Eso Como además de la construcción De lo que tiene que ver con China 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 Y al menos No pará 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 Escucha Pero no me podés decir Que ellos son las estrellas Acá la que brilla Sos vos Estamos hablando De que has estado Metida en todas partes Porque este es un laburo Que hay que destacarlo Y hay que resaltarlo Es verdad Hay que estar ahí Porque mucha gente Cuando ve Dice Ay Tuvo la nota con ¿Sabés lo que es re más Esa nota? Y estar ahí tal vez horas Hasta que te dan esos cinco minutos Que para vos Son un tesoro Y te digo Pero fueron tal vez horas de espera también Y te digo Que haberlo conocido No sé A un Rodolfo Rani Sí O estar con un Jorge Barreiro Que era mi ídolo De obviamente De lo que eran años atrás Un galán ¿No? En la televisión Y ahora le he hecho una nota Yo llegaba a casa Y dije Lo logré Lo logré Es una Es una Total Que lo pude Totalmente Hacer Desarrollar Pasarlo por la televisión Es que no somos cholulas Y eso está bueno Porque al actor Señora, señor, prima o prima No le gusta que vos lo persigas Como un fan Es como el cantante Es como si le pidieras A Flaco Espineta Que haga muchachos Voz de papel Todo bien Pero te iba a decir No aguantá Tengo doscientos millones de temas O que te acerques De ese lugar Es como Incómodo Porque si uno conoce La vida de la persona Es como Soy un alguien Además de ser detrás de la cámara Tengo una vida Acepto una pregunta Porque en su momento Las grandes cadenas Y en este caso La producción De un gran programa de televisión Que tuvo muchísimos años En la TV Y en distintos canales Te capta a vos Como televisión del interior Y dicen ¿Quién es esta mujer? Que está con todo el mundo Que está en todas partes Que nos gusta lo que hace Y de pronto Petinato te lleva a la TV Bueno, resultó Bueno, eso es otro Yo salgo de la RCO Y estoy en Cablevisión Y también estoy en Argentinísima Satellital Donde ahí Petinato La producción de ellos Encuentran este pedacito Por favor Levanta el volumen ¿Cómo te va? ¿Acá volumen? No, no Acá no lo vamos a tener Pero si está saliendo a la derecha Cuando se te viene alguien de golpe Veo que te das cuenta rápidamente Ahora Me imagino Ya sé Obviamente Ver una estrella De esta envergadura Te ha puesto nerviosa ¡Venirado! ¿Eh? Se me ha puesto muy grande Vas a llorar Pero que soy perón No, nada que ver Pero no es para tanto Improvisa igual que vos ¿Improvisás igual que vos? Sí No, no Este año no vuelo ¿No volás este año? No, este año no Impresionante Cuando hacías eso Realmente yo decía Dios mío No puede ser Que haya algo Que ella provoque Nosotros no Pero vamos a ver ¿Cómo ha evolucionado esto? Con el paso del tiempo Sí, fue cambiando las cosas ¿Está mejor ahora el programa? Intentamos Lo que pasa Lo que pasa es que Peti Nato te pide Y te busca lo peor de lo peor Yo no, yo no Pero tenés un equipo muy bueno Peti, tengo un equipo Tengo un equipo de hijos de mí Peti mal Pero yo no Yo la verdad que Vamos a ver ¿Cómo no nos queríamos quedar Sin saber ¿Cómo mejoraba nuestra amiga Rosita Lázari? La conductora del programa No te quedes sin saber Nos pusimos nuevamente En contacto con ella En realidad Desde que la conocimos En el 2004 Estamos preocupados En esa época Ni siquiera sabíamos Si era una paciente Ambulante del borde Y si solamente No había tenido infancia Y estaba aprovechando Su espacio en TV Para recuperar El tiempo perdido ¡Qué baqueteada está mi novia! Ahora, gracias a Dios Rosita Maduro Se tiñó el pelo color caoba Y ya podríamos decir Que es una de las mujeres Más sexys de la televisión de cable ¿Listo? Por favor Rosita Contanos Porque digamos Esta captura Hace a que Estás en el ojo De la tormenta Claro Esto fue En cable visión Lo ven por primera vez La producción de Peti Nato Me llaman Me piden pedacitos Donde me dijeron Dame los crudos Yo le di los crudos Confiaste Confié en que Ellos lo reeditaron Entonces salió todo esto Que fue una maravilla Después me vuelven a llamar Al segundo año Y voy Por el tercer año Que estoy ahí Dije Con una condición Yo quiero saber La nota Peti Nato Claro Entonces cuando llegó Al canal 13 Te estaban esperando No, él no me quiso Dar la nota Le dice a la producción Que me sienten ahí En la tribuna Y yo recaliente Renovada Dije No quiero que pasen La secuencia Que traje para hacer No quiero salir Me colgó del cable Porque él me prometió Con la nota Y no te la había dado Y de repente Se viene la cámara Peti Nato Se sienta al lado mío Y me sacó Así Enojada Enojada Que después Me reía Lloraba No sabía Donde meterme Es genial Es espectacular Fue realmente Fue realmente Muy lindo Desde Cablevisión Desde Argentinísima Que me hayan visto En todo el país Y lo que sí Te cuento Que tuve una experiencia Muy linda En Argentinísima Satellita Porque esos cinco años Fue haber conocido El país Sí Haber conocido Aunque vos sos argentina Haber conocido Parece que conocías Otras culturas Otros pueblos Sí Parece otro país El interior De la Argentina Es otra cosa Eso es porque Nosotros vivimos En Buenos Aires En realidad Porque si te pones A pensar O sea justamente Está relacionado Con que en realidad Nosotros somos Los que nos tenemos Que mover Y bueno La verdad Rosita Yo no tenemos Me molesta Habernos quedado sin tiempo Pero ¿sabes qué? Para mí Quiero que puedas volver Porque A ver justamente Se trata de eso ¿No? Como de poder compartir Todo lo que pasó Pero también Vos estás en una nueva etapa De tu vida Y a mí me gustaría Que en algún momento Tengamos oportunidad De hablar Sobre esa nueva etapa Y de cómo digamos Es tan importante Que uno se fortalezca Pero no abandonará el sueño Pase lo que pase Es un sueño Que nosotros Vos sabés que A vos te gusta Lo que estás haciendo A mí también Si no No podría salir de adentro ¿No? Y poder expresarnos Con nuestro público Con nuestros oyentes Con nuestros vecinos Para mí Es lo más Fue un caro Y fue un placer muy grande Venir aquí Estoy muy contenta Cayó de la nada Estoy muy feliz No sé Que me hagan la nota Esta chica promete mucho Ay qué personal ¿Viste? Obvio Sí A ver Te lo está diciendo Rosita Burstein Y nada Contenta con este No te quedé sin saber Marco Paz La otra mirada Que un día vamos a hablar Días Pásanos todos los horarios Porque son muchos programas Radio, televisión Sí No te quedé sin saber Todos los martes Seis y media de la tarde Y la repetición Luego del noticiero Los martes Aquí en el canal 4 De la televisión pública Perfecto También Los jueves Marcos Paz La otra mirada Donde Es otro tipo de programa Seis y media de la tarde Y también la repetición A la noche Luego del noticiero Y la tijera En la FM 90.7 En la radio pública Marcos Paz Los miércoles Desde las 15 Y hasta las 17 horas En vivo En vivo Es muy sexy además ¿Viste? Rosita es muy sexy Se pone toda Terrible Rosita sos un amor Gracias Gracias Sos una genia Porque no todos Hacen notas Te quiero Protagonistas De la CD Yo lo hiciste Es una linda Es una linda Pasó Rosita Bernstein Por acá Estoy muy feliz Así que Gracias Porque trajiste Un montón de material Pero vamos a volver Tenemos la posibilidad De hacer varios programas Con ella Y de compartir Como mayor cantidad De espacio Y no quedarnos tan cortos Y un agradecimiento Que no me quiero olvidar No está bien Mi familia Que me ha apoyado Todos estos años Al editor Que es mi hijo Que es Pablo Lázaro A mi marido Que estuvo Siempre detrás En las buenas Y en las malas A todos A mi hija Sí A mis amigos De una Que de alguna forma U otra Estuvieron En las buenas Y en las malas Y a ustedes Gracias Es así Es tal cual Muchas gracias Pasó Rosita Bernstein Aquí en la TV Pública De Marcos Paz En La Curiosa De verdad Un gustazo Un placer Marcos Paz La otra mirada Óptica GC Lentes de contacto Recetas Recetas en el día Recetas en el día Óptica GC Tecnología y servicio Para la salud visual Sarmiento 1975 Teléfono 477-0707 Óptica GC Aquí en Marcos Paz Los caramelos Nos recuerdan a la niñez Y muchos de nosotros Seguimos adorándolos Pero como nacieron Lo que suele suceder Fue la solución A un problema Encontrar un alimento Rico en energía Y que tardase En echarse a perder Así nacieron los primeros Era una mezcla de miel Con algunos cereales Y pulpa de frutas El jengibre El regaliz Y la lactosa También se usaron Antes del descubrimiento Del azúcar En Amsterdam En esta tienda Se siguen haciendo Como se empezaron A hacer los primeros De la era moderna Ya con azúcar Marique y Dominique Usan como materias primas Azúcar, glucosa y agua Que combinan En las proporciones adecuadas Para generar Una especie de jarabe Un jarabe Que posteriormente Se cuece A altas temperaturas El enfriamiento posterior Provoca la cristalización De la masa En ese proceso De enfriamiento Es cuando se le da forma Primero en la mesa Y luego en un gancho Ahora llega el momento De diseñar los caramelos Juntando colores Estirando el caramelo Y después cortándolo Y eso es todo Así se hacen los caramelos A pesar de lo que digan Los dentistas Para algunos Y para algunas Es imposible resistir La tentación Especialmente Para los más pequeños Oh, ain't she sweet I see you walking down that street Yes, I ask you very confident Ain't she sweet La marca Librería Joguetería Anexo Kiosco Cuentos infantiles Gran variedad De ofertas De mochilas Y útiles escolares La marca Independencia 199 Esquina Avellaneda El día en que me faltes No sé qué pasaría Las flores más hermosas Ya no tendrán color Serán grises los días Cuando no pueda verte Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Que ni aún la muerte Dañará mi amor Te amo así como eres Porque tú me diste Lo que yo he soñado Cuando estaba triste Solo y amargado Y te hiciste reina De mi corazón Por toda esa alegría Que diste a mi vida Ya no siento pena Porque me libraste De fieras cadena Con una palabra Que se llama amor Sabes Te amo así como eres Porque sin tu mirada El sol empalidece Cuando tú no estás En los jardines La flor ya no florece Rompiste las cadenas Que me ataban Y el corazón Ahora no entristece Te amo así como eres Te amo así como eres Porque tú me diste Lo que yo he soñado Cuando estaba triste Solo y amargado Y te hiciste reina De mi corazón Por toda esa alegría Que diste a mi vida Ya no siento pena Porque me libraste De fieras cadenas Con una palabra Que se llama amor Porque me libraste De fieras cadenas Con una palabra Que se llama Amor 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 La otra mirada Amor La guía que no está más Un rincón en la plaza Un balcón adornado Te esperan el marcamapas Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las cosas cotidianas que pasamos por alto, Marcos Paz, la otra mirada. Que nos ayuda a pensar en las cosas cotidianas que pasamos por alto, hoy vamos a disfrutar. Un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está más. Un rincón en la plaza, un balcón adornado, espera en el Marcos Paz.